¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal. Bueno, como ahora han visto en el título del video, vamos a reaccionar al Sneak Speak número 2. Bien, antes de entrar en el video, mi opinión y todo eso, porque he visto bastante polémica al respecto, ha dejado mucho a la imaginación este Sneak Speak. Daré mi opinión, obviamente, no es la opinión definitiva, ni es la mejor de todas, ni nada por decirlo, ni crítico a quienes han pensado así, porque sinceramente a cualquiera le cabría en la cabeza esas ideas. Pero voy a dar mi opinión, primero. Pero antes de entrar en contexto, perdón, quiero hablarles, porque no lo he hecho y creo que lo voy a hacer poco, porque entiendo que no todo el mundo podrá hacerlo, y muy poco lo van a poder hacer. Pero aquel que pueda, pues, perfecto. Bien, hay un botoncito abajo que se habilitó que se llama Unirse. Con ese botoncito podrás ser miembro oficial, miembro VIP del canal. Eso te da cierto beneficio, te da emojis y todo eso. Los que son más activos en los directos son los que más beneficios sacan, porque están todo el tiempo, se destacan por encima de los demás, y encima tienen emojis y todo eso. Bastante cool que irán mejorando, obviamente, con el tiempo. Si te gusta el contenido del canal, si te gusta el canal, si te gusta el contenido que estamos subiendo, para mejorar en sí la calidad de los videos, la calidad del canal, para seguir creciendo en el canal, pues necesitamos tu apoyo. Cada granito de arena aporta muchísimo en ese sentido, porque somos muy pequeños. Sé que no discrimino en ningún momento. De hecho, ustedes son conscientes de que a cada uno de ustedes lo trato por igual. Y eso de ser miembro VIP va a destacar un poco más a esa persona que lo haga. Bueno, tendrá más beneficio. Obviamente, tampoco es que vamos a estar todo el tiempo como que únicamente enfocándonos en esa persona, pero sí, sí es cierto. Como se lo merece, pues le vamos a dar un poco más de atención a esa persona, ya sea con las mismas revisiones de cuentas, porque a veces con las revisiones de cuentas son tantos que elige uno al azar. Por ejemplo, los que son VIP tendrán prioridad. Eso todo el mundo lo va a entender, obviamente. Pero quiero dejarlo claro, porque no me gusta discriminar ni elegir solamente a los que son miembros. Y si no, como que, ojo, no critico a nadie que lo haga absolutamente a nadie. No sé si lo hace alguien así, porque la verdad, soy consumidor antes de youtuber. Y lo que consumo no son revisión de cuentas, porque entiendo que el conocimiento, no soy el que más sé, pero el conocimiento ya lo tengo, por lo menos la base. Ya después de ahí yo saco mis conclusiones. Y ustedes mismos me han ayudado mucho con qué es bueno para PVP y qué es bueno para PVP. Entonces, como que ya no necesito eso. No necesito revisión de cuentas, pero hay quienes sí. Entonces, muchas de las personas que quieren una revisión de cuentas, que la necesitan, son personas que no saben mucho del juego y todavía vienen a ver y pueden invertir dinero, pero no se han animado porque no están muy claros de qué es el juego, o si vale la pena invertir, o lo que sea. Entonces, muchas de esas personas necesitan la revisión de cuentas y si no pueden pagar una suscripción por ser miembro, pues no lo voy a limitar a eso, sino que elijo alguno al azar y bueno, quien tenga la suerte la tendrá. Pero si eres miembro, obviamente, te va a dar toda la prioridad del mundo y estoy seguro que nadie se va a molestar por eso, porque obviamente estás destacando. Eres un miembro destacado de esta comunidad. Entonces, quería avisarle que eso, ok, quería avisarle que eso estará disponible ahí. El que quiera hacerlo, pues me ayuda muchísimo y nada, de verdad, si les gusta este contenido y quieren dar ese extra, dicen, bueno, me encanta este contenido o me gusta mucho este contenido, ¿qué puedo hacer para ayudar aún más? Entonces, no voy a crearme 20 cuentas falsas para que tengan más suscriptores, eso no suma nada. Mejor, aporto, o ya sea con donaciones, que nadie hace donaciones, pero ok, donaciones o ya sea directamente con la membresía VIP. No los estoy obligando a nada, si quieren ni siquiera lo hagan, tendrán cierto beneficio, vuelvo y repito, pero amén. Solamente quería dejar eso claro porque se habilitó ese botón y sé que muchos se van a quedar como que ok, ¿qué es esto? Entonces, les hablo de eso, son tres tipos de membresía, está el rango heroico, el legendario y el mítico, basado en los uniformes, el legendario obviamente tiene muchísimo beneficio, es el más caro, está el intermedio, que es el legendario y el heroico. Con el heroico yo soy el más feliz del mundo, con que todo el mundo sea heroico, yo soy feliz. Ahora, si quieres dar el todavía más, pues bueno, eso dependerá de tu bolsillo, si eres una ballena o no eres una ballena. Así que nada, quería dejar eso claro, muchísimas gracias por todo el apoyo que ha tenido el canal hasta el momento, de hecho no habíamos podido llegar hasta este punto si no fuera por eso. Así que muchísimas gracias por todo ese apoyo, vamos a reaccionar al Sneed Speak, que no lo he visto, solamente he visto la reacción de la gente, lo que la gente ha estado especulando, todo eso. Voy a dar mi opinión al respecto y al final entonces le hablaré de algo muy bonito. Así que, vamos. Ok, se repitió, se repitió varias veces. A ver. ¿Por dónde comenzamos? Bien, en primera instancia, esta ruina, así como se ve, parece una ruina Kree. Antes de nada, los Kree son los azules estos, que de ahí vienen prácticamente el gen inhumano. Según, bueno, según la historia, que yo vi en The Shield, porque sinceramente los cómics así de los inhumanos no lo sigo mucho más que lo que es donde sale Black Bolt y no son todos, porque es muy difícil adquirir un cómic de calidad. Entonces, la ruina de los Kree, que es de donde salen los terrigenes, no estoy seguro, que son estas piedras, esos diamantes, perdón. Vuelvo y repito, quien haya visto la serie de Chilo, quien sigue el cómic, no sé si tiene mucha diferencia, se corría a Messi, no es así, de ahí sale un gas, que es mayormente un gas, que si lo huele, o sea, si alguien que tenga el gen inhumano lo aspira, o sea, huele ese humo, pues detona el gen y genera estas habilidades especiales. En The Shield lo pusieron como que te metes en un capullo de piedra y luego sales de ahí, sale con poderes o con alguna mutación, lo que sea. Entonces, parece más esta ruina Kree, que incluso mostraron en la serie. Estos de acá bien pueden ser, como dice la gente, los terri-gen, no sé si se dice así, o terri-genesis, no estoy seguro. Bien puede ser esto, para meter al juego otro material más, que dividiría entonces en tres facciones el juego, que son los personajes normales, alienígenas, humanos, etcétera, con los fragmentos de cubos cósmicos, o mejor dicho, la antimateria, o la piedra Norn, y los X-Men con las plumas y los cristales en Macran, como sea que se diga. Entonces ahora meter a un tercer o dos ítems más para subir a los inhumanos, dividiría en tres prácticamente, fraccionaría el juego todavía más. Lo cual me parece exagerado y muy poco probable, la verdad. Esto bien puede significar absolutamente nada, o pueden representar los fragmentos de cubos cósmicos, nadie sabe, porque algo que es indudable es que esto de acá es una mandalai, creo que se llama, que es la nueva, bueno, la piedra que metieron hace poco para subir al 2.5. Entonces, por lógica, eso sí es totalmente seguro, por lógica, si aquí vemos a Medusa, que este es Medusa al 400%, o sea que ya está un uniforme confirmado de Medusa, y aquí hay una piedra mandalai, pues obviamente todo está relacionado, eso es la piedra para subirla a ella. Ahora, ¿qué haría una piedra mandalai rodeado de piedras azules? Pues bien pueden ser, vuelvo y repito, significan los fragmentos, y esto es la piedra mandalai, los dos elementos actualmente para subir, para incrementar todavía, o subir a la siguiente fase a los personajes actualmente en el juego. No tendría mucho sentido meterle una piedra mandalai acá, junto con un nuevo material para subirle a nivel 60, o subirle al equipo más 25, todo eso, ya que uno es para el despertar del personaje, y el otro sería para subir el personaje. ¿Por qué no entonces poner dos piedras juntas, que son una para subir y otra para subir? No sé si me entienden. Entonces, Black Bolt, que por ejemplo tiene su Tier 3, cuando aparece, están estos cristales de por medio, de hecho todo va relacionado a esos cristales. Vuelvo y repito, no descarto la idea de que pueda ser un nuevo material para subir a los inhumanos, pero no sabría en qué sentido van a caer, porque si... Bueno, hay algo que Netmarble no quiere que veamos, por cierto. Hay algo en la actualización, que ya les dije en un video anterior, en el que especulaba que Dormammu puede ser el siguiente Tier 3, a mitad de mes. Entonces, pues, hablando ahí, les mencioné que en el correo de la beta y todo eso, Netmarble menciona algo en específico, pero no nos dicen qué es, que no podemos mostrar al público. Bien pueden ser estos nuevos materiales, bien puede ser una nueva modalidad de juego en donde se van a sacar estos materiales. Entonces, puede ser, hay un montón de probabilidades o posibilidades, estamos hablando de Netmarble, ellos prácticamente con el tiempo han ido evolucionando el juego, lo han ido fragmentando también, es cierto, porque como les digo, para los inhumanos son biometrías, para los mutantes, Gen X. Entonces, el juego tiene tres tipos de personajes divididos así, por así decirlo, que son los alienígenas junto a los humanos, que son prácticamente biometrías, los X-Men, que vienen con su Gen X, pero los inhumanos se les suman a los humanos y a los alienígenas, como Thanos, como los humanos, por ejemplo, cualquier humano, Hulk, Iron Man, etcétera, esos son humanos, entonces están como mezclados los alienígenas con los inhumanos. Dudo, o sería exagerado, que bueno, le saquen un tipo también de biometría o lo que sea, a alienígenas, humanos, ahí sí sería el juego totalmente roto. Pero lo que quiero decir con esto, es que cabe la probabilidad, la posibilidad, de que metan un nuevo tipo de biometría, por no sé cómo llamarlo, que sea para inhumanos únicamente. Es probable, pero muy poco probable, porque sería reestructurar prácticamente, toda la base de los inhumanos, que es lo que estaba debatiendo. Tendrían que tirar de ahora en adelante, por lo menos dos o tres más actualizaciones. Actualizar y hacer rework a algunos de los personajes. Cambiar recompensas, incluso en Tierra de Sombras y todo eso. Tendrían que, obviamente, implementar un modo de juego, en donde sea fácil farmear esos materiales, y si no, sería volver a los inhumanos premium, cosa que sería ridícula, porque están muy débiles, a menos que de ahora en adelante, vuelvo y repito, metan dando actualizaciones de inhumanos, cosa que también sería ridícula, hasta que lo pongan al nivel de los otros personajes, lo cual también sería ridículo. Pero, en general, mi opinión es que esto no es ningún material nuevo. Lo ponen así, porque eso es una ruina Kree, y está llena de diamantes. Aquí está la Mandalay, para el 2.5 de Medusa, que eso es también casi seguro. Porque eso es uno más uno, son dos. Ahora, este material acá, vuelvo y repito, están juntos incluso, está ella aquí, hay más de esos materiales que del Mandalay. Bien puede ser un nuevo tipo de material, o vuelvo y repito, es lo mismo, porque recuerden que para subir a un 2.5, no solamente se necesita esta piedra, también se necesitan los fragmentos de cubo cósmico. Entonces, están juntos, y sirven para subir a un 2.5. Vuelvo y repito, son como 240 fragmentos, algo así que te piden, de los cubos cósmicos, y te piden de la Mandalay, dependiendo si es nativo o no, mil y pico. Entonces, están juntos estos dos materiales, para subir el personaje, el potencial del personaje, el despertar del personaje. decir que es un nuevo material, me parece un poco excesivo, sería fragmentar el juego, sacar un nuevo tipo de, uy, sacar un nuevo tipo de, de biometría, así le vamos a decir, un nuevo tipo de biometría, sería fragmentar todavía más el juego, y, y si esa biometría no tiene un fácil acceso, es decir, no se consigue de una manera muy fácil, por ejemplo, que en Tierra de Sombra, en vez de, de ponerte, que eso, eso siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, que en Tierra de Sombra, deberían de ponerte, que dos de los, de las tres recompensas, en el piso 5, 10, 15, y ahora se le añade el 30, el 34 creo, que esos tres pisos, que te pongan tres pisos, y que en cada uno, te den diferentes materiales, por ejemplo, que en el de en medio, te den biometrías, en el de la derecha, gen X, para los que son gratis, porque hay, hay X-Men que son gratis, pero prácticamente todos son premium, porque todos, o sea, no, tú no puedes ir y farmearte a, a, a Weapon X, a menos que te vayas al laboratorio, o de suerte, te caiga algo en sala de peligro, entonces, yo siempre he dicho, que pongan por lo menos, dos de biometrías, y una de gen X, bien puede ser, igual le repito, todo esto es especulando, que ahora, si metan ese nuevo, esa nueva biometría, en esos pisos, 5, 10, 15, y 34, si no me equivoco, entonces, te pongan a elegir, entre tres tipos de biometrías diferentes, gen inhumano, biometría, gen X, en ese respectivo orden, sería, bueno, hasta cierto punto, porque sería una actualización, incluso, que ayudaría, a farmear más rápido, los X-Men, que no son premium, y, obviamente, tendría entonces, su propio, su propia biometría, los, los inhumanos, no sé, qué tan bueno sería eso, qué tan malo sería, no sé si estoy dando ideas, que luego, me van a hacer daño a mí mismo, pero, eso es especulando, como todo el mundo lo ha estado haciendo, ahora mismo no hay nada seguro, ni, no voy a mencionar a nadie, pero, por lo que he visto, hay mucha gente que ya prácticamente lo está tomando, como algo verídico, y no es así, a primera vista, alguien con inteligencia, diría, bueno, dos, dos materiales para subir al 2.5, ese es el 2.5 de, de Medusa confirmado, dos materiales que se necesitan para el 2.5, ya, ese es el 2.5, ahora, una persona que le gusta, el, el, el salseo, que le gusta investigar, que, que le gusta, rumorear cosas, bueno, diría, ah, esto es un material nuevo, porque incluso aquí, al final, sale un humo, ese humo que mencione, no sé si lo mencione, el humo que, que sale cuando rompes uno de esos cristales, de los terrígenes, que, los terrígenes, son unos cristales, que dentro tienen algún tipo de humo, que, al, al tocar, o al llegar a un inhumano, alguien que tenga el gen inhumano, un inhumano, prácticamente es total, y absolutamente normal, al resto de los demás, hasta que llega, a tener contacto, con esta piedra, que, despliega un humo, y ese humo, si lo aspira, pues, crea la mutación, se envuelven, en algún tipo de capullo, por así decirlo, o eso mostró, la serie, verdad, vuelvo y repito, luego, no conmigo, es muy difícil conseguirlo, entonces, al salir de ahí, pues, ya tienes tu mutación, por así decirlo, vamos a decirle, mutación, ya sea que tu físico, cambie en algún sentido, o ya sea que adquieras, algún tipo de habilidad, y en el momento, no te, no te des cuenta, o no se dé cuenta, el inhumano, en cuestión, o sea, bien puede ser eso, porque aquí está, incluso, que curioso, que sale aquí un humo, cuando todo, cuando ya desaparece, es bastante curioso, y vuelvo y repito, que este material, ok, no se parece tanto, al fragmento, pero puede ser, que lo esté representando, en algún sentido, y si de hecho, se parece, el mismo, exactamente el mismo color, y son diamantes, ya, para mí eso es el fragmento, de cubo cósmico, y sale este humo, además esta medusa, en lo que parece, una ruina Kree, entonces, bien puede ser, lo que la gente, ha estado diciendo, si no lo es, si es lo que estoy diciendo, que es simplemente, el 2.5, y nada más, ahí se quedó, bien, pero si no, y es algo diferente, bueno, habría que, que ver, cómo se adapta, al juego actualmente, que ya está muy avanzado, y, y ver el, el método de obtención, de cada uno, de estos materiales, ojalá y no, sea algo, algo de ese, de esa índole, porque entonces, vuelvo y repito, el juego, se complicaría un poco más, para la persona, que están recién llegando, al juego, los nuevos jugadores, sería abrumador, para un nuevo jugador, tener tres tipos, de biometría diferentes, diferentes, y, hasta confuso, se podría decir, porque entonces, tú tienes que saber exactamente, ahora tú sabes, tú más o menos, porque son muy famosos, sabes cuáles son mutantes, y cuáles no, pero, entonces, que también te metan, algo diferente para inhumanos, tú saber cuál es inhumano, y cuál no, y cuál es mutante, y cuál no, y cuál es el que usa biometría, y cuál no, cuando también hay alienígenas, y son humanos, o sea, sería como que, enredar todo, demasiado, a mi parecer, obviamente, a los que tienen experiencia, se le hace súper sencillo, y distinguir uno del otro, pero, volví y repito, por una persona nueva, quizás no, y alguien que no tenga tanta experiencia, con los cómics, y todo eso, y la historia de Marvel, en general, así que nada, déjenme en los comentarios, su opinión al respecto, qué opinan de un nuevo material, en el juego, yo opino que eso sería una, basofia, sinceramente, no me gustaría un material nuevo, ni un tipo de biometría diferente, me gustaría que se quede todo exactamente igual, solamente que actualicen a los inhumanos, le metan más poder, nuevos uniformes, rewards, etcétera, es lo único que yo pido, no pido nada más de material, ni nada de eso, no pongas, no pongas más de lo que te están pidiendo, porque viene a ver, y vas a quedar mal, vas a querer, hacer más de lo que se te pidió, entonces, muchas veces eso sale muy mal, puede salir bien, pero tiene probabilidad de salir mal, entonces, quédate en tu zona segura, actualiza los personajes, sácales uniformes, sácale tier 2.5, sácale tier 3, y te créeme que toda la comunidad, te lo va a agradecer, claro, siempre y cuando sean buenos, porque si son malos, pues te van a criticar esa parte, aunque últimamente, siéndole sincero, Netmarble solamente ha sacado, puras maravillas, tiene un tiempo, desde Infinity War, me atrevería a decir, tirando buenas actualizaciones, los personajes, buenos uniformes, buenos tier 3, etcétera, excepto a Notor, pero bueno, desde Infinity War para acá, han tenido buenos tier 3, y buenos personajes, y todo eso, así que nada, déjenme en los comentarios, su opinión al respecto, y la noticia final, ya para no hablar más de esto, bueno, llegó hoy un documento, de Netmarble, es lo que piden, para ya confirmar, que tú, aceptas los términos y condiciones, de que no vas a revelar información, que no debes, que es lo que le estoy diciendo, y me pusieron a firmar ahí, todo, y ya firmamos, así que, este sábado, si todo va bien, porque ya salió el Snispick número 2, hoy posiblemente, no salga nada, o salga el 3, el punto está en que ya, el jueves será el último Snispick, antes de ver el live stream, que va a ser el viernes, siempre son los viernes, en mi país a las 8 de la noche, voy a ver, de verdad, voy a hacer todo lo posible, para reaccionar en directo, espero que podré hacerlo, y al otro día, entonces ya tenemos, un directo, temprano, antes de hecho, del reinicio, para lo de Galactus, antes de lo del reinicio de Galactus, lo voy a programar y todo, para reaccionar, al contenido que viene en el juego, los nuevos uniformes, los nuevos personajes, todo lo que venga, incluido en el juego, ver si, si hay algo que, lo que no se pueda mostrar, realmente no lo voy a mostrar, pero lo que sí, pues vamos a explorarlo, todo lo posible, así que ya saben, que viene mucho contenido en el juego, recuerden lo que les dije al principio, y recuerden que se pueden suscribir, activar la campana, para que no se pierdan nada, 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 de lo que se viene de ahora en adelante, porque esa actualización pinta, que va a ser bastante, bastante interesante, espero chicos, si les gustó, dejen su like, comenten, suscríbanse, y activen la campanita, si no lo han hecho, y recuerden que pueden ser miembros, VIPs, del canal, si así pueden, si así lo desean, si así el bolsillo le alcanza, y si no, pues nada, igual se le quiere mucho, y se le da mucho cariño, y mucho amor, nos vemos muy pronto, bye, bye, ¡Suscríbete!